Para el sol en una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Que no dejes colgar al sol Chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no se apelona Enciendro el ar Fausto de valor Jesús de despertar En mi sueño ser incierto sin mi propia realidad superó la fantasía de esa buena fuerza que de la nada hizo pídeme la de hoy porque me dejás pensar en toda esa gente humana y después para jugar hasta me ha ganado y cantando a pueblo de la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y nada la mala realidad de que el perro sea perro y nada la mala realidad de que el perro sea perro y nada de que el perro sea perro y nada ¡Suscríbete al canal!